Para poder recordar que tus noches tan divinas Bellas ciudades sin igual que a tus calles iluminas Cuando empieza la noche a ser, mirarás de tu orquina Cuando se ven las palmeras, belleza como ninguna Las colombinas saldrían para contentar la luna Bueno, una nueva visita a la escuelita en zona 10 Del Comité de Procibos y Sordos de Guatemala Ahora la oportunidad va a ser muy importante Por esa proyección que se tiene en diversos ángulos En este caso en el campo musical de niños y niñas Hay 18 que están bajo la batuta del profesor Darín Iscajó Así que ahí lo presentamos Y cuéntele cuánto tiempo de estar con esa especial responsabilidad Un gusto saludarlo Buenos días, mi nombre es Darín Iscajó Director del Coro de Orquesta Voces de Luz El Coro de Orquesta Voces de Luz cuenta con alumnos con discapacidad visual y auditiva Lo que quiere decir que cuando los niños con discapacidad visual Interpretan una canción Los niños con discapacidad auditiva la interpretan a través de la lengua de señas Interesante Actuaciones, digamos así Ante público Hacen, digamos, con alguna regularidad Ahora que ya se están más o menos normalizando Todo en la vida Con la compañía clásica de las mascarillas Que significa que estamos todavía en época de COVID ¿Cómo la tienen planificada? Por ejemplo, de acá al resto del año ¿Qué tiene programado? Pues actualmente hemos participado con diferentes instituciones El miércoles 17 de agosto tuvimos la oportunidad de participar En el Día de la Bandera En las instalaciones de Mariscal Zavala Donde el Coro de Orquesta Voces de Luz Interpretó el Himno Nacional de Guatemala También vamos a tener una participación el 26 de septiembre En el Día Internacional de la Lengua de Señas Donde participaremos en el Ministerio de Educación En el mes de septiembre vamos a realizar un mini concierto de música guatemalteca Y también estamos preparando mucha música Y también queremos informarles que Así como está el coro Voces de Luz, Expresión del Silencio También contamos con la orquesta Donde los niños con discapacidad visual Pueden tocar instrumentos como lo es la marimba La flauta, instrumentos de percusión como la batería Los bongos, las congas, las maracas Y también alumnos que aprenden a tocar el instrumento como lo es el piano Actualmente estamos preparando un repertorio instrumental De algunas melodías muy conocidas como lo es Jugo de Piña Y también una melodía que se llama Cerezo Rosa Donde lo interpreta la orquesta De verdad que es admirable Algo muy importante ¿Cómo se siente usted, profesor David De ser el instructor, el orientador, el guía De este grupo de chicos y chicas Para que salgan adelante en algo tan especial como es la música? Pues creo que muy feliz, muy contento Los niños son la fuente de inspiración Para realizar cada arreglo Para realizar cada presentación Ya que ellos son ese motivo Para querer escribir una canción Para querer grabar una canción Ya que al verlos felices Creo que a las personas que gracias a Dios No tenemos ninguna discapacidad Nos motivan adelante para seguir adelante Ya que al verlos a ellos tocar Un instrumento, al verlos cantar Al verlos felices son una fuente de inspiración Lo cual representa de que con la discapacidad También se pueden hacer muchas cosas Y en la sociedad guatemalteca tenemos mucho talento Y a través de estos niños Creo que es una fuente de inspiración Para que todos sigamos adelante Y sigamos construyendo una mejor Guatemala Dentro de un radioacción muy amplio Del Benemérito Comité de Procedidos y Sordos De Guatemala Pues está en esto de atender En las habilidades que van desarrollando Estos pequeños y pequeñas Chicas y chicos en el campo musical A usted en lo personal ¿Qué le indujo a entrar en el campo de la música? Pues es una motivación desde niño Desde niño yo empecé a tocar Lo que es un instrumento de la guitarra Los instrumentos que comúnmente venden En una feria O en un puesto de un mercado o algo Y luego pues ya me inspiré más A querer aprender más instrumentos musicales Gracias a Dios puedo dominar Varios instrumentos musicales En la ejecución de cada uno Y mi instrumento favorito es el saxofón Es el que me Es el instrumento en el que me especialicé Y es uno de los motivos La fuente de inspiración Para crear mucha música Y cada músico tiene en su mente Varias ideas Y estas ideas pues las hemos logrado Plasmar con los niños Del Benemérito Comité Procesor de Guatemala Para que cada día podamos Hacer mucha música Y transmitirle a esa gente Mucha inspiración Y que puedan seguir adelante día a día ¿Cómo se ligó acá el comité Y a esta parte para hacer ya Y tener ese puesto de instructor del coro? Pues fue un llamado Me metí a las redes sociales Y vi que estaba la plaza disponible Para ser director del coro y orquesta Y mandé mi papelería Y se inició el proceso Para poder estar acá Gracias a Dios se dio la oportunidad Ya llevo cuatro años acá Y ya contamos con los niños Con un disco Que hicimos el año pasado En el dos mil veintiuno Al cual llamamos Homenaje al Bicentenario De Independencia de Guatemala Con la celebración ¿Verdad? De los doscientos años De Independencia de Guatemala Y actualmente estamos Preparando un nuevo material discográfico Para poder lanzarlo ¿Verdad? Estamos trabajando mucha música Tenemos días de ensayo Que ensayamos con ellos con coro Ensayamos instrumentos Y preparar mucha música Para diferentes actividades Que nos invitan Donde participemos Donde vamos con los niños Ya sea a cantar el himno nacional O de las diferentes músicas que tenemos Tenemos guatemalteca Y tenemos música internacional Que también hemos tocado También tuvimos la oportunidad De grabar con el coro Es un himno para él Y así vamos poco a poco Prosperando Descubriendo nuevos talentos Nuestra escuelita Gracias a Dios Tiene mucho talento Y cada día Van aprendiendo Diferentes cosas Para proyectar A la sociedad de Guatemala Estupenda proyección Y enfoque Pues estamos acá En la escuelita De la zona 10 Junto a Edson Y para concluir Esta charla Importante Tomando en cuenta Que al momento De platicar Estamos Prácticamente a cuatro meses De Navidad Pero antes Hay una serie De actividades Que desembojan En Nochebuena Y Navidad ¿Hay algún programa Especial a desarrollar Dentro de ese mes De diciembre? Sí Estamos Ahorita Lo que se nos aproxima Es la independencia Estamos preparando Material guatemalteco Y posteriormente Vamos a empezar A preparar Material navideño A tocar Villancicos Queremos grabar Una melodía Muy famosa Que se llama Nochebuena Estamos pensando Tocarlo Con el grupo De Marimba Y así Proyectar Mucha música Navideña También Para el mes De diciembre Muy bien Sí Efectivamente Lo de la fiesta Donde la patria Está pues Yo digo A la vuelta De la esquina Porque estamos Casi despidiendo Agosto Y eso será El 15 de septiembre Así que El profesor Darín Que es El timonel El orquestador El director El orientador De ese grupo Fantástico De coro Y orquesta Que Voces de luces La verdad Que es interesante Hasta el enfoque Usted fue Que lo bautizó Ya tenía Ese bautizo Del nombre No El nombre Se creó Con la proyección De que Por la discapacidad Visual y auditiva Voces de luz Porque los niños Cantan Y a través del canto Expresan algo Ya que ellos Tienen la discapacidad Visual Y expresión Del silencio Representa a los niños Con discapacidad Auditiva Que cuando Por ejemplo Cantan una canción X Los niños De señas Interpretan A través de la lengua De señas Lo que los niños Con discapacidad Visual Están cantando Fantástico Así que Continuamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!